Muy buenas a todos, sean bienvenidos al canal Crypto Futuro. Como estan gente? Hoy les vengo a traer un video que me estuvieron pidiendo muchisimo en los comentarios ultimamente, se trata de RPS League, uno de los juegos NFT mas originales del mercado actualmente, con una gran comunidad detras, un gameplay facil y divertido y con el potencial de irse a la luna, les interesa? Vayamos ya mismo a analizarlo. Pero antes de continuar y como siempre les digo, recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para que youtube les avise cada vez que subo un video nuevo y asi no se pierdan ninguno. Dicho todo esto ya podemos comenzar con el video de hoy. Bien gente, estamos en la pagina web oficial de RPS League, y como podemos ver se trata de la primer liga del famoso juego piedra papel o tijera llevado a la blockchain, un juego muy facil de entender por todo el mundo con el cual podremos ahora ganar dinero gracias a este increible proyecto. El objetivo del juego es enfrentarnos a la computadora o tambien a otras personas en linea en partidas de piedra papel o tijera, partidas en las que por supuesto tendremos que usar nuestras manos NFT para poder jugar. NFTs que incluso pueden mejorarse con equipo extra como pulseras, anillos y relojes que nos darán diferentes beneficios muy utiles a la hora del duelo, los cuales ya veremos en mas detalle en unos minutos. En el juego tambien podremos poseer tierras con las que generar dinero, asi que hay multiples formas de conseguir una rentabilidad con este juego, siendo las tierras una de las mas interesantes que ya quiero comentarles. Pero antes que nada vamos a ver el arte de estos NFTs, que la verdad gente es tan brutal, tenemos manos humanas, manos zombies, roboticas, alienigenas, manos esqueleticas, la verdad me gusta mucho el diseño tanto de las manos como de sus accesorios. Y no creo ser al unico que le gustan, ya que cuando el proyecto lanzo a la venta de sus NFTs lograron hacer sold out, vendieron todo muy rapidamente, donde se vendieron 18100 NFTs a personas que al parecer estaban muy interesadas en este juego. La verdad todo un exito al igual que la IDO o preventa de la criptomoneda del juego, que tambien se vendio completamente en pocos minutos, una verdadera locura todo el hype detras de este proyecto, y es por eso seguramente que me lo estuvieron pidiendo tanto. El gameplay es muy simple, en las partidas de este juego tendremos nuestras diferentes cartas y deberemos jugar piedra, papel o tijera contra nuestro adversario, donde el ganador se llevara todas las recompensas. Un juego divertido, facil y muy rapido de aprender a jugar, por lo que puede ser adoptado por muchisimas personas que quieran jugar para divertirse y ganar dinero en el proceso sin tener que invertir claro una gran cantidad de tiempo en este videojuego. Ahora, vayamos a ver un poco el whitepaper para entender mejor todo lo que hay detras de RPS League. Bien, empezamos con la introduccion y como les dije antes este se trata de un juego NFT de piedra, papel o tijera, y deberemos tener un equipo completo si es que queremos comenzar a jugar, por supuesto conformado por un NFT de papel, uno de piedra y otro de tijeras. Cada equipo o cuenta tendra una rareza especifica, la cual se va a determinar dependiendo de la rareza de todos tus NFTs. De la rareza promedio de nuestros 3 NFTs, por asi decirlo, ya que por ejemplo si tenemos una mano mitica y dos manos comunes, nuestro equipo sera comun, ya que la mayor cantidad de cartas que tenemos son cartas comunes. Ahora, si tenemos dos manos raras y una comun, nuestro equipo sera raro, y si tenemos una mano comun, una mano rara y una mano mitica, nuestro equipo sera raro, ya que se va a definir segun la rareza intermedia de la mano mas rara a la mano menos rara, en este caso seria un equipo de calidad rara. Como se consiguen estas manos para poder comenzar a jugar? Bien, se solian vender con las cajas, pero olvidense de las cajas que se vendieron todas enseguida, asi que ahora mismo si quieren formar un equipo, no tienen otra opcion que ir al marketplace del juego y comprar sus NFTs a otros jugadores directamente, donde segun lo que estuve viendo, el equipo mas barato seria un equipo comun de manos humanas, que a dia de hoy se consigue con aproximadamente 200 dolares, asi que con eso ya podriamos en teoria comenzar a jugar, siempre y cuando claro no cambien los precios de estas manos. Ahora, con respecto al gameplay del juego, ya lo he mencionado antes, se trata de partidas de piedra, papel o tijera que constan de 3 rondas, donde el mejor de 3 sera por supuesto el ganador. En el modo PvE vamos a poder jugar contra la computadora y ganar recompensas hasta que se nos acabe la energia, mientras mayor rareza tenga tu equipo, mas partidas vas a poder jugar por dia y por ende mas monedas vas a poder ganar. Por otra parte tendremos tambien el modo PvP, donde nos vamos a enfrentar no contra la computadora sino contra otros jugadores en linea y a diferencia del otro modo de juego, en este vamos a tener que apostar nuestras monedas para poder jugar, ya que ambos jugadores que se enfrenten en el duelo deberan apostar la misma cantidad de monedas y el ganador por supuesto se llevara todo, donde habra tambien un 2% de comision que ira destinada a la pool de recompensas del juego. Vamos a poder apostar 5, 10, 20, 30, 50 o 100 dolares por partida segun claro el tipo de partida que elijamos jugar, y el oraculo, ya que este juego cuenta con funcion de oraculo, apostara los tokens equivalentes al valor de la apuesta en dolares para poder comenzar el duelo, por lo que sin importar la volatilidad del token, las apuestas siempre tendran el mismo equivalente en dolares gracias a este oraculo, algo que mejora muchisimo mas la economia de todos los juegos. Tambien cabe aclarar que existiran torneos semanales, donde cientos de jugadores se van a reunir a jugar entre si y donde los primeros 100 jugadores se llevaran un porcentaje de la pool de recompensas, un evento MUY interesante que ocurre todas las semanas y que puede dejar a los mejores jugadores con enormes recompensas. Ahora bien, tema manos, estas son NFTs y precisamos 3 para comenzar a jugar, estas manos tienen por supuesto distintas rarezas, siendo las manos humanas las mas comunes, las esqueleticas poco comunes, las zombies raras, las alienigenas legendarias y finalmente las manos roboticas que son las miticas, las mejores de todas. A mayor rareza tenga tu equipo, mayores seran tambien tus beneficios dentro del juego, ya que como les dije antes, los equipos mas raros tienen mas energia para poder jugar mas partidas PvE, pero ademas mientras mas raras sean tus manos, menor sera tambien la comision que te van a cobrar para poder entrar a los torneos semanales. Y por ultimo, las manos legendarias y miticas, osea las manos alienigenas y las manos roboticas, tienen ventaja sobre los empates, lo que significa que si hay un empate en un duelo, estas cuentas mas raras saldrán victoriosas tanto en PvP como en PvE, una ventaja MUY interesante ya que los empates seran comunes en este juego. Por ultimo y algo que me parecio curioso es que si tu equipo es puro, lo que significa que esta conformado por 3 manos de la misma rareza, por ejemplo 3 manos alienigenas, 3 manos roboticas o 3 manos humanas, vas a poder participar del torneo de razas que se va a cabo una vez por semana. Ahora, no solo tenemos las manos, sino que tambien contamos con los accesorios, los cuales vienen con muchas ventajas. Los anillos y pulseras te dan energia extra para jugar y por ende ganar mas. La pulsera dorada te da acceso gratuito al torneo semanal, algo muy genial, y los relojes aumentan el nivel de rareza de la mano en la que esten equipadas, asi que quizas este sea el accesorio mas valioso al menos en mi opinion. Los accesorios gente estan buenisimos, tenemos relojes rolex, el anillo del señor de los anillos, y bueno todo lo que están viendo ahora mismo en pantalla, muy pero muy geniales. Por ultimo lo mas valioso que creo que podemos conseguir en este juego son las tierras, y es que RPS League cuenta con 100 arenas de diferentes rarezas donde podemos jugar, ya que cada vez que los jugadores realizan duelos estos se llevan a cabo en una arena aleatoria, donde el dueño de esa arena se llevara un porcentaje de ganancia por esa pelea. Tambien nuestra tierra puede salir elegida para las partidas del torneo semanal, donde nos llevaremos aun mas ganancias, y mientras mayor sea la rareza de nuestra tierra, mayor sera el porcentaje que podremos ganar con ella. Una bestialidad esto de las tierras gente, el potencial de generar dinero de forma pasiva con ellas es realmente gigante, y si el juego se sigue volviendo cada vez mas popular como lo viene haciendo hasta ahora, los dueños de tierras podrian llevarse grandes ganancias, asi que el que quiera invertir en grande en este proyecto, en mi opinion creo que deberia ir por este camino. Pasemos ahora a ver los modos de juego, y es que tenemos varios de ellos, primero tenemos al PVE, aca no tenemos que apostar nuestro dinero y vamos a poder jugar contra el ordenador, donde segun la rareza que posea nuestro equipo ganaremos diferentes recompensas que se pueden ver en esta tabla. Debajo nos muestran tambien un ejemplo de las ganancias, y es que si tenemos una cuenta de nivel comun y contamos con 8 puntos de energia diarios, suponiendo que ganamos el 100% de las partidas, estariamos generando 12 dolares diarios, con una inversion que como les dije antes es de aproximadamente 200 dolares para un equipo completo de esta rareza, por lo que tu ROY seria en 16 dias de juego. Ahora bien, ganar todas las partidas todos los dias me parece algo un poco improbable, por lo que supongamos que en lugar de ganar el 100% de ellas, ganamos el 50% de las partidas diariamente, de esta forma jugando todos los dias vamos a estar recuperando la inversion en aproximadamente un mes, y de ahi en mas serian solo ganancias. Tambien recuerden que a mayor rareza mas energia tendremos, por ende mas partidas vamos a jugar todos los dias, asi que las ganancias se incrementan mas si nuestra cuenta es de mayor rareza. Ahora bien gente, tambien tenemos el modo PVP, que es donde en mi opinion estan las mayores ganancias dentro de este juego, ya que en este modo vamos a jugar contra otros jugadores y deberemos apostar tokens al entrar, donde el ganador por supuesto se llevara al pozo depositado por ambos jugadores y pagara tambien un 2% de comision a la pool de recompensas del juego. Podemos apostar 5 dolares, 10, 20, hasta 50 dolares y duplicar nuestra apuesta en caso de ganar. Muy interesante este modo de juego la verdad, y donde creo que mas dinero se puede ganar si es que uno tiene una estrategia y sabe jugar muy bien a piedra, papel o tijera, ya que el juego no es solo suerte, sino que la estrategia de los jugadores siempre cuenta. Asi que si juegan al modo PVP y les va bastante bien, podrian recuperar su inversion y entrar en ganancias incluso en muy pocos dias. Y despues tenemos tambien a las competencias, las cuales ya las tratamos antes, tanto la liga semanal donde podemos adquirir un porcentaje de la pool de premios que van desde los 6000 hasta los 2000 dolares, y la liga de razas para aquellos que cuenten con 3 manos de la misma rareza en su equipo donde tambien hay grandes premios economicos como recompensa. Asi que visto todo esto, vamos a ver ahora el token, que es lo que por supuesto a muchos mas les interesa. El token de este juego es RPS, y sera la moneda que los jugadores utilizaran para participar de los torneos, comprar y vender sus NFTs en el marketplace, mejorar esos NFTs y muchas cosas mas. Este token tiene un precio actual de 3 dolares con 70 centavos al momento de la grabacion de este video. Un market cap de tan solo 47 millones de dolares, y un suministro total de 12 millones de tokens. Querian una gema? Aca tienen una gema gente, el juego pinta muy bien, y no me pareceria extraño ver a esta moneda explotar apenas se vuelva un poquito mas popular. Recuerden que esto no es para nada un consejo financiero, pero yo si creeria que esta moneda podria llegar a subir mucho de precio apenas el juego comience como les digo a jugarse mas, y volverse un poco mas popular, que creo que hay mucha gente que todavia no lo conoce, y me parece un juego realmente increible dentro del campo de los juegos NFT. Igualmente recuerden que este es un proyecto bastante nuevo, y la accion del precio puede ser muy pero muy riesgosa, tengan siempre eso en cuenta, puede haber grandes ganancias y tambien puede haber grandes perdidas si es que al proyecto le va mal. Ahora, no se preocupen si ven esto en la grafica del precio, dejenme decirles que no fue un root pool ni nada parecido, sino que el equipo esta negociando actualmente con un exchange centralizado grande para alistar su token, y bueno el exchange le pidio ciertas condiciones al equipo, por lo que tuvieron que migrar a la version 2 de su contrato. Aca arriba en coinmarketcap tambien pueden ver que dice eso, y bueno cambiaron el contrato y es por eso que se ve asi la grafica, pero todos los holders y jugadores recibieron exactamente la misma cantidad de dinero que tenian en el token de la version 1, pero claro en la version 2. Estuve viendo un poco el telegram y lo que sucedio es que el exchange exigia tokens que el equipo no tuvo previstos para la version 1, y entonces lo que hicieron fue reasignar tokens del team, tokens de su propio equipo, unos 250.000 tokens, y los aportaron a la liquidez del exchange centralizado, y bueno tambien a otros dexes como por ejemplo vSwap, estirando ademas un poco el tiempo de besting de sus tokens. Todo esto para otorgar liquidez y poder ser listados en este exchange, que bueno todavia no sabemos cual es, pero quiza sea un exchange bastante importante. Asi que todo esta bien gente, pueden ir a chequear todo esto en su telegram o en su pagina web si es que quieren saber mas, este es un proyecto auditado y con un equipo totalmente publico, asi que por mi parte me genera bastante confianza. Asi que bueno gente, ustedes lo pidieron y aca les traje el video, la verdad es que el juego me parecio muy interesante, muy divertido, y que ademas puede perdurar en el tiempo gracias a su economia y la ayuda del oraculo, algo muy importante en los juegos NFT a dia de hoy. Un juego que exploto en popularidad apenas salir y que sigue evolucionando bastante bien con el tiempo, y tambien con muchas actualizaciones mas que estan por venir, asi que a mi en lo personal me gusto bastante. Ahora me gustaria saber que opinan ustedes sobre RPS League, dejenme conocer sus opiniones debajo en la caja de comentarios. Y asi amigos es como damos por finalizado el video de hoy, si les gusto no se olviden de dejar un simple me gusta y suscribirse al canal para mas videos similares, muchisimas gracias a todos por haberme escuchado estos minutos, me despido y espero verlos pronto en un proximo video, adios. Ah, y recuerden, el futuro es crypto. ¡Suscríbete al canal!